¡Hey! ¿Qué tal están? Mi nombre es Espectacular, SPX, Saulo, como me quieran decir, y por fin sean todos bienvenidos a un nuevo video. Yo sé que hace mucho tiempo que no dejaba pasar tanto entre video y video, la verdad es que ahora sí me pasé, perdónenme, yo sé que me extrañaron, pero ahora que por fin llegó mi micrófono y con la nueva temporada de Fortnite, se van a venir videos más seguidos y ahora me voy a enfocar un poco más en lo que son los trucos y consejos, que ya vi que les gusta bastante, así que recuerden en los comentarios siempre dejarme cualquier petición que tengan, cualquier video que quieran ver, así con mis redes sociales, principalmente en mi Twitter, me pueden mandar mensaje de qué video les gustaría que subiera y así tener una mayor interacción con ustedes. En el video de hoy vamos a hablar de qué puedes hacer para tener mejores resultados o para jugar mejor tus partidas si eres un jugador que tiene el ping alto. ¿A qué me refiero con ping alto? Me refiero a todo aquel que juegue con un ping mayor a 60, puedes jugar 60, 70, 80, 90, 100, esto ya es considerado ping alto la verdad. Muchos consideran ping 60 a ping 70 un ping bueno, un ping jugable, pero la verdad es que en el competitivo esto ya es considerado ping alto, así que me tomé la tarea de ver a los mejores jugadores de estos pings para enseñarles en un video qué es lo que pueden hacer para mejorar sus resultados. Yo también soy un jugador de 60 de ping, la verdad no me va nada mal como podrán ver en mis resultados anteriores, así que espero que les sirvan estos trucos, si es así dejen su like, dejen su comentario, suscríbanse si no están suscritos y activen la campanita para no perderse ningún video y comenzamos. El primer consejo que les quiero dar y créanme que este es bastante importante es no quejarte de tu ping. Sé que es muy fácil para los que juegan con ping alto decir, me morí por mi ping, pero amigos, esta no es la manera para mejorar, debes de siempre tener la mentalidad de ver qué es lo que pudiste haber hecho mejor en cualquier situación para no haber muerto. En mi opinión, esto es algo que le cuesta mucho a los que juegan con ping alto, ya que siempre terminan o quejándose de su ping o diciendo que el rival tenía un mejor ping que ellos y por eso murieron. La verdad, no creo que sirva de nada quejarse, ya que no hay absolutamente nada que puedas hacer para mejorar tu ping. Lo único que puedes hacer sería mudarte, pero dudo mucho que en realidad te hagas eso. Así que lo que yo les recomiendo es tratar de hacerlo mejor con lo que tienes. Si juegas a 60, a 70 o 80, debes de ver cómo te debes de adaptar para no perder las partidas. El segundo consejo trata sobre las boxfights, que es algo que les cuesta mucho a los jugadores con ping alto. Cuando se trata de las boxfights, tener un ping alto es una clara desventaja, ya que no puedes ni reemplazar paredes ni mantenerlas y todo lo que haces, la verdad es que tiene un retraso. Un consejo que les puedo dar para contrarrestar todas estas desventajas es reemplazar las paredes disparando, no con el pico. Lo que puedes hacer es dañar la pared desde una instancia segura y una vez que ya la tienes a la vida suficiente, te acercas y la reemplazas con un disparo. A estas alturas del juego, absolutamente todos los jugadores esperan a que cuando te acercas con un pico a una pared, lo vas a tratar de reemplazar y ya todos saben que con un edit es fácil sacarte daño. Aparte de que como tienes un ping alto, es muy difícil que da reemplaza en verdad. Así que amigos, traten de que siempre que intenten reemplazar, háganlo disparando, en serio que funciona el 99% de las veces y van a ver cómo va a empezar a cambiar su juego. Otro consejo que les quiero dar es, una vez que reemplazas la pared, lo que deben de hacer es poner un cono en el lugar de una escalera. El chiste de poner una escalera es para prevenir al oponente de que te haga daño. Sin embargo, para los jugadores con ping alto, es mejor poner un cono, ya que si lo piensas, al poner una escalera todavía la tienes que editar, y como tienes ping alto, esto se va a tardar, lo que va a permitir a tu oponente ya sea o darte un tiro o escapar de tu disparo. Entonces, para los de ping alto, es más conveniente poner un cono. Por más que practiques las Mongar Classics, siempre va a ser más conveniente poner un cono que te permita dar un tiro lo más rápido posible. Ahora, el siguiente tip que les quiero dar es que si de verdad quieren tener éxito jugando con un ping alto, es que deben tener buena puntería, deben de tener buen aim. Cuando tienes ping alto, es muy difícil construir a la velocidad y editar a la velocidad en que lo hacen los jugadores con un mejor ping. Entonces, ¿cómo podemos compensar esto? Fácil, mejorando nuestra puntería. Yo sé que a los de control se les hace mucha burla de que tienen aimbot y nunca fallan un tiro, pero tanto si juegas en teclado como si juegas en control, realmente es importante que practiques esto. Yo utilizo un mapa en el que me meto con un amigo en un solo cubo y ya sea que agarramos escopeta o subfusil y practicamos nuestra puntería nada más durante cierto tiempo. Les dejo el código del mapa en la pantalla y en la descripción por si les interesa. Así como también háganme saber en los comentarios si les interesaría un video en el que les pase los mejores mapas para practicar y mejorar en Fortnite. Ahora amigos, algo de lo que les quería hablar con respecto a creativo es que no pueden abusar de esto. En lo personal, yo me divierto mucho jugando creativo. Me la paso muy bien con mis amigos y hago cosas que en partidas normales la verdad creo que no puedo hacer. Esto pasa porque en creativo el ping nos va mejor. A mí en creativo, por ejemplo, juego entre 20 y tantos y 30 y tantos, mientras que en partidas normales mi ping puede llegar desde 50 hasta 70. ¿Qué hace esto? Esto hace que me malacostumbre, que piense que practicando un creativo vaya a jugar como en los torneos. Lo que yo les recomiendo realmente si lo que les interesa es practicar y mejorar es que jueguen mucho arena y customs. Esto hace que practiquen con su ping real. Esto no los va malacostumbrar a hacer todas las edits y todas esas construcciones que en partidas normales de verdad son más difíciles de hacer. Entonces si lo que se interesa es mejorar, ya saben, practiquen en arena. Este es un tema que toqué en el video pasado, pero ahora lo quiero profundizar cuando se trata de jugadores que juegan con ping alto. La verdad, en una ciudad siempre van a caer por al menos 4 o 5 personas y de esas 4 o 5, yo creo que al menos 3 van a tener mejor ping que tú, lo que va a ser muy difícil que salgas de la ciudad vivo. Entonces, si eres un jugador con ping alto, te recomiendo que caigas en un lugar muy seguro donde si es posible no te enfrentes a nadie o máximo una persona. Esto hará que puedas llegar más lejos en la partida y puedas concentrarte en mi siguiente punto que es el endgame. Bueno, como les he querido hacer ver a lo largo de este video, es que se necesita de mucha estrategia de inteligencia para dar bien cuando tienes ping alto. Ahora, cuando tienes ping alto, es muy difícil que juegues los torneos haciendo WK, porque como ya les dije, no le vas a reemplazar a nadie. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo que hagan? Tienen que jugar por endgame. Jugar por endgame es lo ideal. En serio, amigos, que no traten de ir por muchas kills, porque lo más probable es que cuando tengan ping alto, alguien los mate. Entonces, traten de ganar la partida. Jueguen seguro. Saquen las kills que vean necesarias, las kills que vean que tienen la ventaja de obtener y las que no, olvídenlas. En serio, que no saben las kills que pueden sacar jugando en endgame o los puntos ahora con el nuevo formato que pueden sacar sacando un top 5, un top 3 o ganando la partida. En serio, amigos, jueguen a ganar. Otra cosa que a mí me está sirviendo bastante también es ver jugadores con ping más alto de lo normal. Me está sirviendo mucho ver a Nanolight, a MarinTM y al mejor mexicano, como ya todos lo conocen, a Yelty. Estos son jugadores que no juegan con el cero de ping de todos los pro players, como Clix, Unown, Bug, etc. Estos son jugadores de los que puedes aprender bastante y yo les recomiendo que así como yo los vean para que se adapten a su estilo de juego y puedan tener mejores resultados. No les estoy diciendo que no vean a sus jugadores favoritos, pero sí que se den un tiempo para aprender de jugadores que tienen las mismas condiciones que ustedes. Créanme que les va a servir. Yo sé que puede ser frustrante saber que tienes desventagas o saber que no tienes las mismas condiciones que los mejores jugadores. No puedes hacer lo mismo que hace Buga, no puedes hacer lo mismo que hace Mongrel, no puedes hacer lo mismo que hace Mitro, porque tu ping no te lo permite. Sin embargo, eso no quiere decir que no puedes tener buenos resultados. Como ya les dije, Yelty es un ejemplo a seguir. Yelty jugando en 80 de ping en la costa de este quedó creo que en la posición número 8 y sacó 12 mil dólares jugando con 80 de ping. ¿Qué quiere decir? Que si él puede, tú también puedes. Solo debes desforzarte y creer en ti, practicar mucho. Y si esto realmente te gusta y le dedicas el tiempo, créanme que los resultados van a llegar. En fin, espero que les haya gustado este video, espero que les haya servido. Si es así, dejen su like, como ya les dije al principio, su comentario de qué otra recomendación ustedes me darían. Suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para no perderse ningún video. Y amigos, estamos a punto, ya se viene la temporada de tríos. Si les interesa saber cuál va a ser mi trío o si quieren saber cómo formar su trío, qué consejos dan, qué consejos necesitan, pídanme en los comentarios. Espero les haya gustado y nos vemos la próxima. Adiós. ¡Muy, me necesitan otro! ¡Estuve igual, estuve igual! ¡Me van a ir a morir! ¡No! ¡Qué pendejo! ¡A lucha! ¡1v1, 1v1, 1v1, 1v1! ¿Quién es dos troopers? ¡1v1, 1v1, 1v1! ¿Eh? Yo también maté a un pinche chambuco solo, la verdad. ¡Inmaterial! ¡Ah, oh my God! ¡Es el mejor del mundo! ¡El chido que le hice ese rato! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!